Oigan, por cierto, he estado viendo, he estado viendo que me hicieron un, un, un este, ia, he estado viendo que me hicieron un, una inteligencia artificial que se pone a cantar, pero es que no me sorprende lo del canto, güey, me sorprende que la voz sonaba igual, o sea, también es que yo hablo muy claro, o sea, de vez en cuando, pues este, me trabo, o lo que sea, pero yo suelo hablar muy claro y se me entiende bien, y dije, a la verga, ¿será por eso que se escucha tan bien, güey? Güey, porque de verdad, miren, para el que jamás lo haya oído, chéquense, eh, a ver, onta, yo, yo porque busqué en este YouTube rollería y me salió este video, eh, miren, escuchen, 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 eh, les voy a contar la historia de dos chicos, güey, es un video del Quackity y yo cantando, miren, 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 en su juventud, güey, yo nunca dije esto, pero, escuchen como suena, escuchen, escuchen, eh, a ver, ah, ¿por qué no suena? Escuchen, les voy a contar la historia de dos chicos que en su juventud, qué verga, les voy a contar la historia de unos chicos que en su juventud, solían llevar cernatas a la misma chica, a la misma chica, como a la misma chica, el tiempo los separó y fue el tiempo el que se encargó de reunirlos, a ver, suena rarito a veces, pero suena bien, suena, suena muy bien, cabrón, vete a la verga, y esto fue lo que se dio al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa ¿Qué no tomo? Gracias Tomás, ven, te invito a un café Buen Que quiero recordar la época loca No, mamis, cabrón, no, mamis, güey Cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa No sé what's up Güey, porque suena, güey, porque suena tan putas bien Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la con que es lo más topla de Así es, así es Llevemos juntos serenata ¿Qué son esos videos, loco? Juntos hasta el balcón Tú la guitarra y yo maracas Suena muy raro, cabrón Tú la guitarra y yo maracas No le sabe, no le sabe el pinche IA No le sabe el pinche IA Es un pendejo el IA Me la pela Me la pelas, pinche pendejo ¿Qué son esos videos? ¿Qué son los verapp är?